En Cosevi le ponen mucha atención a datos que se manejan en torno a la ingesta de alcohol en los jóvenes y el vínculo con la adquisición de vehículos como motocicletas. Esto es parte del trabajo que se realiza en torno a la prevención de accidentes en la zona sur. El IAFA, o la última de los reportes que nos da, dice que la ingesta inicia entre los 15 y 18 años de edad. La primera ingesta, la iniciación de alcohol, de probar el alcohol, está entre los 15 y los 18 y igual la iniciación para utilizar una motocicleta está en la misma edad, entre los 15 y los 18. Entonces, nos interesa muchísimo trabajar con secundaria, de noveno en adelante, ¿verdad? Estamos trabajando cuartos y quintos específicamente, también sextos. Los agropecuarios nos interesan muchísimo, los liceos y los colegios también agropecuarios porque ahí es donde se concentra muchas veces las distancias, la necesidad del joven, del adolescente. Y es que el trabajo que están desarrollando lo enfocan en toda la región sur del país, pues la problemática de accidentes y de personas que están falleciendo en carretera, en especial en percances con motos, sigue siendo alta. No solo de Pérez Celedón, también estamos en Ciudad Neyli, también estamos en Laurel y en algunos otros lugares, Golfito, donde nos soliciten, vamos a hacer lo posible de llegar. Los datos que se manejan en torno a accidentes pone a cantones como Buenos Aires y Corredores en los primeros lugares de accidentes, sin dejar de lado a Pérez Celedón. Las colisiones aparecen como los percances más comunes en esta parte del país. En este caso, ahorita, digamos, en lo que es la estadística que mantiene la Policía de Tránsito, tenemos en vanguardia a Buenos Aires, luego Corredores y también Pérez Celedón, porque en Pérez Celedón ahorita nos está ganando mucho lo que son colisiones. Tenemos un aproximado de 100 a 130 colisiones al mes. Y como te dije al inicio, la estadística nos habla de que más del 80% es colisión automoto, hay vinculada una motocicleta. ¿Por qué? Por el parque automotor que ahorita está, que no solo, digamos, no es en un 100% que está en comparación a las motos que circulaban en el 2015, estamos hablando de un 300% las motos que ahorita hay en carretera. En torno a las motocicletas aparecen dos factores que pueden propiciar los accidentes. Uno de ellos es la facilidad con la que se consigue un vehículo de este tipo y otro los cambios que las personas les realizan. La facilidad de conseguirlas y si no se consiguen, bueno, se hacen. Tenemos un serio problema ahí, ¿verdad? En el tema de lo que es la motocicleta. Gente que también arma sus motocicletas, les cambia, ¿verdad? Las modifica a su antojo y por eso es que también el tema de mecánica preventiva es básico, ¿verdad? Usted puede comprar su motocicleta, las motocicletas están para quedarse, pero que las llevemos donde un mecánico de confianza, que las revise. ¿Por qué? Porque el nivel de aceite, la cadena, ahora hasta la cadena está fallando, ¿verdad? Una preocupación y ocupación de las autoridades.